Yo no he conocido Nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo Que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Hoy te soy sincero Que me enamoré de ti Cada día espero Verte siempre sonreír Se repetirá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero Te quiero, te quiero, mi vida, te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Porque te amo, te amo con todo mi amor Yo no he conocido No he conocido nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo Que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero, te amo con todo mi amor Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi vida, te quiero Porque te amo, te amo con todo mi amor Porque te quiero, porque te quiero, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo con todo mi amor Te amo, te amo con todo mi amor Te amo, te amo, te amo con todo mi amor